El reloj camina Corre en la cena ¿Quién determina la eternidad? El tiempo es abre De prisa vuela ¿Quién no lo sabe? Pierde la edad Yo del horario Soy un esclavo Y en mi escenario Busco el amor Cuando lo encuentre Lo quiero bravo Contra mi vientre Tendrá calor El diablo acecha Puedo intuirlo Y mi cosecha Quiere robar Agua bendita Para rendirlo Me facilita Otro empezar Yo del horario Soy un esclavo Y en mi escenario Busco el amor Cuando lo encuentre Lo quiero bravo Contra mi vientre Tendrá calor También la prisa Tiene pereza Y no agiliza Mi caminar En tu hortaliza Siembra belleza Siembra belleza Riegale risa De tiempo al tiempo El amor puede llegar Yo del horario Soy un esclavo Y en mi escenario Busco el amor Cuando lo encuentre Lo quiero bravo Contra mi vientre Tendrá calor De tiempo al tiempo De tiempo al amor El amor puede llegar Sí De tiempo al tiempo De tiempo al amor De tiempo al amor De tiempo al amor Y en mi escenario